Actualmente la situación de mi defendido, él sigue procesado y en virtud del procesamiento que se dictó de Tafetani, al resultar materialmente imposible que dos personas conduzcan el vehículo, nosotros hemos pedido el sobreseguimiento, ya que existen elementos en la causa que implicarían la posibilidad cierta de que mi defendido no sea el que estaba manejando el automotor al momento del siniestro. En este mismo sentido, la defensa, a pedido del señor Alonso, pidió una ampliación de la declaración indagatoria, ya que en ocasión de una reunión tenida con él mismo en su lugar de detención, el viernes, pidió una ampliación de declaración indagatoria para rectificarse de los dichos que dijo al momento de prestar declaración indagatoria.